Hoy, viernes 13 de octubre, en nuestro programa con un oído en el Evangelio y el otro en el pueblo, vamos a leer y meditar en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo del 14 al 26. Escuchemos. Jesús estaba expulsando a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar. La muchedumbre quedó admirada, pero algunos de ellos decían, este expulsa a los demonios por el poder de Belsebul, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, Un reino donde hay luchas internas va a la ruina, y su casa cae una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque, como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belsebul. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belsebul, ¿con qué poder lo expulsan los discípulos de ustedes? Por eso, ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza del dedo de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras. Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita el arma en el que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo despayama. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, vaga por lugares desiertos en busca de reposo, y al no encontrarlo piensa, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra abarrida y ordenada. Entonces va a buscar a otros siete espíritus peores que él. Entran y se instalan allí, y al final ese hombre se encuentra peor que al principio. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús estaba echando un demonio o espíritu impuro. El demonio representa una ideología, que en este caso encierra al hombre en sí mismo, impidiéndole la comunicación. No puede hablar. ¿Qué reacciones surgen a partir de la curación del mudo? Ante este hecho hay tres reacciones. La multitud estaba admirada por la obra de Jesús. Otros le atribuyen el poder a Jesús de parte de Belzebú, jefe de los demonios, es decir, Satanás, nombre teológico del enemigo del hombre y de Dios, símbolo del poder y de la ambición. La tercera reacción es pedirle una señal. La curación del sordo mudo no es suficiente. Quieren algo más grandioso. ¿Cómo responde Jesús a la acusación de que actúa por poder de Belzebú? A la acusación de magia, Jesús responde haciendo ver lo absurdo de creer que la liberación puede venir del opresor. Por eso les dice que todo reino dividido o todo poder dividido se derrumba. Quiere decir que si Satanás se está expulsando a sí mismo, se está dividiendo y por lo tanto se está destruyendo. Jesús les hace ver que lo que ellos están pensando es una contradicción y lo más creíble es que él esté expulsando demonios por el poder de Dios y por lo tanto el reino de Dios se está haciendo presente. El rechazo hacia Jesús es tal que no les deja ver la acción de Dios que se está dando en Jesús. Le están atribuyendo al demonio lo que es de Dios. ¿Qué nos quiere decir con la expresión del fuerte? Luego Jesús habla del fuerte y se refiere a Satanás y la seguridad que tiene el fuerte es el poder religioso que asegura sus bienes y estos bienes es el pueblo. Es un poder religioso que esclaviza al hombre. No es un poder que lo libere. Por eso este poder está ligado a Satanás que no quiere la liberación del hombre. ¿Quién es el más fuerte? El más fuerte se refiere a Jesús. Jesús con su actividad está desmantelando la institución judía. Está mostrando cuál es el final de la acción de la institución judía. No es la liberación del hombre, sino su opresión. En cambio la actividad de Jesús libera, hace que el pueblo pase a pertenecer a Dios y no a Satanás. Ante la acción liberadora de Jesús hay que tomar partido. Quien no se une a la actividad de Jesús se declara enemigo de Jesús. Quien no colabora pone obstáculos. En lugar de reunir con Jesús dispersa. Finalmente el texto habla del peligro de caer nuevamente. Quien es liberado de la ideología opresora. Y no opta por Jesús. Su caída será peor que la primera. Cuando uno deja un mal camino, si no emprende un nuevo camino, corre el riesgo de recaer en lo malo. Y su situación se vuelve mucho peor que antes. El Evangelio nos enseña que es muy grave atribuir a Satanás lo que es obra de Dios. El mal no tiene poder sobre Jesús. Por más fuerte que parezca el mal, Jesús y su palabra son capaces de destruirlo. El Evangelio nos dice también que ante Jesús no hay término medio. O se está con Jesús o se está en contra de Él. El Evangelio El Evangelio es un templo que noorganiza suerte idades nuestros seres humanos y el evangelio es un álbum unsure. CC por Antarctica Films Argentina